¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Acuarios Clenafish, tu canal de acuariofilia básica. Bueno, pues hago este vídeo por petición de un suscriptor, que me ha preguntado el cuidado básico de los escalares, tanto cómo mantenernos en el acuario y la compatibilidad de estos peces. Así que es un vídeo interesante, quédate que ya comenzamos. Lo principal que yo considero que debemos tomar en cuenta es la forma del acuario, ¿vale? Debemos considerar que el pez escalar, como tiene las aletas hacia arriba, el acuario tiene que estar alto. Nos debe importar más la altura que la longitud, ¿vale? Entonces, un acuario menor de 45 centímetros, pues no nos convendría a nosotros, porque los escalares van a crecer y a lo mejor no van a tener espacio suficiente para poder estirar las aletas, ¿vale? Entonces, ya te lo digo yo, que el acuario debe tener la altura mínima de 45, y bueno, de 45 para arriba está perfecto. Los parámetros. Es un pez amazónico, es un pez de regiones tropicales, ¿vale? El pH está de 6,5 a 7,5, aunque sinceramente yo lo he tenido en pH de 8, y ha llegado a ser algunas puestas, ¿vale? Pero lo recomendable es de 6,5 a 7,5 de pH. El pH, mientras que esté de 6 a 12, está en un pH óptimo, pero para estos peces es recomendable tenerlo por encima de 6, porque son peces de agua blanda, más o menos, ¿vale? El pH de 6, para que el pH no sea tan inestable. Son pertenecientes a un biotopo amazónico, entonces, busca en YouTube cómo armar un biotopo amazónico, paso a paso, etc. Te tengo unas imágenes por aquí, por si no sabes cómo es un biotopo amazónico, pero si no quieres un amazónico estricto, pues te puedes hacer un acuario no estricto, ¿vale? Un biotopo personalizado, por así decirlo. Y vas a meter plantas, de preferencia, y que sean altas, como por ejemplo las que yo tengo aquí. Puede ser un plantado sencillo, como el que estás viendo en mi acuario. Y que tengas plantas altas, como las balliznerias. Yo solamente tengo tres variedades de plantas, que son la ballizneria gigantea, la equinodurus bleeri, o la espada amazónica, y la eterantera dubia. ¿Por qué plantas que crezcan alto? Porque a los escalares, volvemos a lo mismo, de la altura. A los escalares, por la forma de su cuerpo y las aletas, les gusta mucho esconderse entre las plantas que están altas, ¿vale? Porque se quedan ahí a un lado y, bueno, plantas altas. Hay que recordar eso siempre. La temperatura. Es un pez de agua tropical, ya te lo digo. Entonces, la temperatura, la ideal, la ideal, sería 28 grados centígrados, aunque lo puedes tener en un rango de 26 a 30 grados centígrados como máximo. No te recomiendo tenerlo a menos de 26 porque no sería agua tropical, sino sería agua fresca y, bueno, nos puede generar ahí problemas de itch con este tipo de peces y nada. Entonces, el rango óptimo debería ser desde 26 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. La alimentación, ya lo he dicho yo en un video antes, así que voy a repetir un poquito la información. Y siempre tenemos que variar la comida, ¿vale? Hay que utilizar papillas. Busca en YouTube cómo hacer papilla casera para peces tropicales. El alimento comercial también funciona, es obvio. El alimento vivo, yo le doy a veces, algunas veces le doy larvas de mosquito y le doy papilla más o menos dos veces a la semana, ¿vale? Y el resto le puedes dar pepino, lechuga, la comida comercial, etc. Recuerda que siempre tienes que remojar la comida antes de dárselas. Y pues esa es la alimentación del escalar. Hay que variar siempre la comida, no darle siempre lo mismo porque se van a aburrir y después no te van a querer aceptar ningún otro tipo de alimento que les quieras dar en un futuro. Así que, variando la comida. Bueno, las diferencias sexuales de este pez. Bueno, ya he hecho yo un video aparte de esto, de las diferencias sexuales. Así que no voy a decir nada de eso, sino que te dejo el video por aquí para que lo cheques y te des cuenta de los factores que yo tomo en cuenta a la hora de sexar al pez ángel. Como todo ciclido, el escalar, a veces suele tener ese comportamiento un poco agresivo. Pero esto es más que nada cuando está en la época de apareamiento, ¿vale? Cuando ya se ha emparejado con alguna hembra y van a hacer una apuesta, los escalares se vuelven más agresivos todavía. O más bien se vuelven agresivos en esa época, nada más. Es un pez muy tranquilo, ¿vale? Mientras que no esté en época de apareamiento, no van a ser agresivos. A pesar de ser un ciclido, es un pez muy tranquilo y lo puedes tener en un acuario comunitario. Y bueno, pues hemos llegado finalmente a lo que nos importa, casi que es lo que siempre queremos saber, las especies compatibles con el pez escalar. En este caso te voy a mostrar las especies compatibles y las no compatibles. Los peces que no debes meter, bueno, bajo mi recomendación, ¿vale? De acuerdo a la experiencia que yo he tenido con la especie que te voy a mencionar y el escalar. Y bueno, pues vamos a comenzar con las especies de peces compatibles con el pez ángel. Bueno, pues aquí principalmente tenemos a los peces tetra, como el tetraneón, el tetranariz de borrachito, el monjita y el serpa. Te voy a dar un consejo y es que con los peces pequeños, si son demasiado pequeños, el pez escalar los va a ver fácilmente como alimento vivo. Entonces yo te recomiendo que compres escalares pequeños para que se acostumbren con tiempo a convivir con especies pequeñas o de lo contrario, mientras que el pez pequeño no le quepa en la boca al escalar, no hay ningún problema. Y acá tenemos otras variedades de peces, como por ejemplo la rasbor arlequín o tetrarlequín, llamado comúnmente. La coridora, hay muchos tipos de coridoras, en este caso una coridora Adolfoy. El danio cebra, ¿vale? También son peces de cardumen. Los guppies, aquí yo te hago otro consejo. Los guppies sí son compatibles con el escalar, pero volvemos a lo mismo con el consejo de los peces pequeños. Si son muy pequeños, el escalar se los va a comer. Además de que los guppies se reproducen con una facilidad que si tú los dejas en el acuario, los escalares sí o sí van a comerse a los alevines. Entonces pues ahí te convendría separarlos. También tenemos a los zorro volador, ¿vale? Este también come algún tipo de alga. A los peces disco, a los peces disco yo los recomiendo ya como para acuaristas avanzados, ¿vale? Que ya saben un poquito más, que ya pueden controlar parámetros y demás. A los otocinclos, esos peces son muy conocidos por también comedores de alga. Los ansistrus, el ansistrus es como un plecustomus, solo que la diferencia entre ansistrus y pleco es que el ansistrus no crece tanto, no es carroñero, no come plantas y lo puedes tener con esta variedad de peces tranquilas. Y por último tenemos a los ramiresi, ¿vale? Este es un tipo de cíclido enano, es un apistograma, es un pez muy tranquilo también, puedes tener una parejita, ¿vale? Esos no son peces de cardumen, no es necesario tener tantos, así que una parejita pues no vendría mal. Los peces que pienso yo que no debes meter con el pez ángel, principalmente tenemos al goldfish, ¿vale? El goldfish es verdad que se puede tener con escalares, tanto en parámetros y un poco en temperatura, pero no lo es por comportamiento, porque como ya lo dije, el escalar suele tener algunos arranques, suele tener algún poco de agresividad y suele molestar a este tipo de pez, como lo sería el goldfish o viceversa. El goldfish a veces suele andar de curioso, bokeando para todos lados y suele atosigar mucho el pez escalar, provocando el estrés y llegándolo a matar. Así que no lo combines con peces goldfish. También tenemos al beta. Esos son peces territoriales. Ambas especies son territoriales. Se pueden tener, ¿vale? Se pueden llegar a tener sin problemas. Yo los he tenido y no me han dado ningún problema. Pero, como ya lo dije al principio, el escalar necesita 45 centímetros de altura para arriba, mientras que el beta necesita de 25 para abajo. Entonces, por el tipo de acuario, no son compatibles. Tenemos también al barbo sumatrano o al barbo tigre. Este es una especie de pez de cardumen, ¿vale? Por lo que habría que tener varios. Pero no son compatibles porque estos peces tienen la maña de andar molestando a otros peces con colores vistosos o con colas de velo, como por ejemplo el escalar, goldfish, etc. Entonces, no te recomiendo que los tengas ni aunque digas que los vas a tener en cardumen muy grande para reducir la agresividad y que solamente se van a perseguir entre ellos. Finalmente, uno que otro va a terminar persiguiendo el pez escalar, provocando el estrés y también llegándolo a matar. Así que tampoco son compatibles. Tenemos el tiburón cola roja. El llamado tiburón cola roja es la misma historia que el barbo sumatrano. Suele morder la cola con colores vistosos y demás. Entonces, tampoco son compatibles. El tiburón pangasio. Este es muy común y muy comprado por los novatos, pero hay que saber que es un pez más para estanque debido a que crece demasiado o por lo menos se debe tener en un acuario, pero no menor de 500 litros. De igual forma, no te recomiendo tenerlo con escalares porque suele ser muy nervioso. Y finalmente tenemos los peces molly. ¿Quién no conoce los peces molly? Creo que hasta fue tu primer pez, de seguro. Pero no son compatibles, de acuerdo a mi experiencia, porque suelen ser también un poco atosigadores con otros peces. No muerden ni nada, solamente andan con la boquita como golpeando a los peces ángel. Me ha tocado verlos en mi acuario. Además de que son de un pH y una dureza del agua un poquito diferentes. Entonces, no te recomiendo yo tenerlos tampoco con el pez ángel. Y bueno, compañeros, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Si es así, déjale un like, no te cuesta nada. Suscríbete a mi canal para ver más videos así. Si tienes alguna duda, me la dejas en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Un saludo a todos.